Bueno, me veo en la tesitura de hoy, voy a tener que defender a un señor que no conozco nada, que me parece un machirulo, un tío machista, el señor Rubiales, por el famoso beso de Jenny Hermoso. Pero yo creo que se ha sacado todo de madre, como se suele decir, o de contexto. Vamos a ver, es por la misma regla de tres, de todas las mujeres del mundo, si lo que ha hecho Rubiales está mal, todas las mujeres del mundo tendrían que estar encarceladas. Si lo que ha hecho Rubiales es delito, todas las mujeres del mundo tendrían que estar presas, sí, encarceladas. Porque yo me acuerdo de niño, y bueno, si tengo un cuarto y nueve años, que todas las viejas del pueblo, que no conocía yo de nada, yo siendo menor, o sea, niño, o sea, me hacían lo mismo que Rubiales. Iba con mi abuela, iba con mi madre, ¡ay, qué niño más bonito! Y tú, pum, pum, se te acercaba una vieja que no conocías de nada y te daba dos besos. En el caso de Rubiales, es que son dos amigos que se conocen. Que a ella la pillaba por sorpresa porque no esperaba una reacción tan efusiva, pero es una muestra de cariño, joder. La pasada semana, hablando, todas las feministas, de Amaral que enseñan las tetas, joder, si le toca a Rubiales las tetas, está en la cárcel. Le toca a Rubiales las tetas. Le han dilapidado, le han llamado casi violador la progresía. La progresía, los progres, los feministas progres, las podinitas, Irene, Montero, etcétera, por un beso, un beso que es una muestra de cariño, que además lo ha dicho él desde el primer momento, y todas las declaraciones de él, de la madre de Jenny a favor de Rubiales, se han tapado. Y todas las que en contra de Rubiales se han destapado. Y ayer oía yo en Onda Cero, en el programa deportivo de... que le tienen una tirría a Rubiales, que yo no... Pero vamos a ver, una cosa es que le tengas tirría, porque sea un tío asqueroso, que yo no digo que no lo sea, y además el gesto de tocarse los... que es muy machista, pero yo conozco un montón de machistas del PSOE haciendo esas cosas, o sea, que no lo justifico, ojo, yo critico eso, pero lo que no se puede sacar es de contexto. A ver, Rubiales pidió disculpas en un vídeo, pero también hay un hecho que tengo que lamentar, y es que todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, o sea, ellos se conocen, ellos tienen una magnífica relación, él está en un momento de fusibilidad y la pega un beso. Anda que a mí no han pegado besos, señoras, amigas de mi madre o de mi abuela, sin mi consentimiento, y sin conocerlas yo de nada, ojo, siendo yo menor de edad, niño. Todos los niños del mundo de mi edad hemos sufrido besitos de mujeres desconocidas. No sé por qué las mujeres tienen la puta manía de besar a los niños. Y estos dos, que son adultos, que se conocen, que se quieren, que tienen una amistad, y se besan, ¡jue! Amara les enseña las datas, está bien. Rubiales besa a una amiga, que la pilló por sorpresa porque no se lo esperaba. A ver, las declaraciones de Jenny Hermoso en el estuario, porque no es mi tipo, no tenemos una relación... Es lo que significa. A ver, lo que dijo Jenny no... Significa, para la gente que no... No entendéis, no es mi tipo, no estamos saliendo, no quiero una relación con él. Bueno, si fue el tío, fue algo guapo, en vez de calvo y más de su edad, pues igual. Más o menos lo que dice Jenny es, somos solo amigos. Y mavesa, pues me ha pillado por sorpresa, pero somos amigos. O sea, no me parece mal. En ningún momento Jenny ha denunciado a... La madre de Jenny, la familia de Jenny, entrevistada en Espejo Público el otro día en Antena 3, le han quitado y hierro el asunto. Pero van las Femiprogres y han inventado una violación, una presunta violación, que no ha existido. Y sale la Irene Montero para justificar su cargo en el Ministerio de Igualdad y su Ministerio de Igualdad, un Ministerio de Mierda en el que han tirado dinero a la basura miles de millones de españoles, del dinero público de los españoles. No voy a decir malversado, pero si hubiese sido empleado el dinero que han gastado, dilapidado en el Ministerio de Igualdad, en sanidad, pues igual tendremos un mejor tratamiento para las personas con cáncer, ¿no? y para cualquier... y todas las semanas hospitalarais. Pero bueno, se emplean chorradas el dinero en vez de... Y... a ver... Y Rubiales, que me ha pasado... Es que a mí me ha pasado alguna vez como Rubiales que he intentado dar una explicación y han pensado que era una disculpa. A ver, Rubiales no se disculpa. Pero es que no se tienen que disculpar de nada. Lo que dijo es que... Bueno, a partir de aquí no se entendía, lo veíamos algo natural, normal y para nada, con ninguna mala fe. Pero se ha armado tanto revuelo porque nadie pensaba en ellos, no se esperaban que ya... Y... pues... Tengo que disculparme, no me queda otra. Pero él no se disculpa del beso. Es que no se tiene que disculpar del beso. Como la viejecita amiga de mi abuela por darme un beso no va a ir a prisión. De niño cuando yo tenía 8 años, o 10, 12 años. O la amiga de mi madre. Por darte un beso. O prohibimos. O sea, si lo de Rubiales es un delito, metemos todas las mujeres que han dado un beso a un niño en cárcel. Porque además es una violación a un menor. Son besos no consentidos. ¿Os acordáis? Es que todas las viejitas... A mí me daba asco. Os lo digo en serio. Me daba asco que las amigas de mi madre, que yo no conocía de nada, y las amigas de mi abuela... ¡Ay, qué niño más bueno! Y dice, quieto, señora. Claro, yo no era... Tenía 8 años y no me atrevía a decir nada. Estos dos, sin embargo, son dos adultos que se dan un beso. ¿Qué se pasó? ¿Qué le pareció excesivo? Bueno, pues Jenny, hermoso, es la que lo tiene que decir. No Irene Montero. ¿Qué sale Irene Montero a hablar? O Yolanda Díaz, o Miquel Icenta. Jenny, hermoso, es la que, si le parece denunciable, hubiese ido a puesto una denuncia. Pero está dentro de las Femi Progress inventándose un caso. Y lo que dijo Rubiales es que se había sacado de madre, biológicamente se ha sacado de madre, de quicio y de todos los lados. Y tengo que disculparme, no me queda otra. Pero tengo que disculparme no por el beso. Él no se tiene por qué disculpar por el beso. Es una muestra de cariño. Él se disculpa por el jaleo social que se ha armado. Es que llevamos cinco días hablando de un puñetero, una muestra de cariño entre dos personas adultas que se quieren. Que tienen una relación de amistad. Andra que no ha habido besos, todas las mujeres se besan entre ellas, amigas, besan en modo saludo a hombres y no pasa nada. Pero, oh, lo hace este, porque será calvo, porque será yo que sé, porque lo hizo en público. Dos lesbianas besándose el otro día, no sé qué, a la puerta de la sede de Vox, hoy está bien. Pero un hombre heterosexual besa a una mujer heterosexual y ya la acusan de violadora. Que si fueran desconocidos... Yo creo que si no fueran conocidos y hubiese tenido menos trascendencia, se pasa entre dos personas que no son famosos, ¿no? Pero bueno, esto se trataba de armar revuelo y jaleo y todas las peniprogres, pues ahí lo han hecho. A ver, que yo no esculpo que sea un machirulo en Rubiales. Pero Jenny, si no ha denunciado en los juzgados, en la policía, un delito contra ella es porque no ha habido delito. Y no creo que queráis que obligar a una mujer que denuncie un delito que no ha sido cometido para que, como muchas mujeres, para quedar bien socialmente, denuncien falsas violaciones que no han existido. Por la presión social. Y, bueno, lo de la prensa deportiva, que, bueno, que le odian, le quieren echar y tal, pues lo comprendo, que le quieran echar y que le tengan odio y asco. Pero una cosa es que le tengas odio y asco y otra es que te aproveches de un revuelo social inventado, superfluo y sin motivo para atacar a una persona que es inocente en este caso. Lo dijo la madre. Salió en Antena 3. Y ahora, bueno, que no sé qué, sufrió presión. A ver, es que es lógico. Rubiales, cuando vio el jaleo que se le venía encima, le diría a Jenny, coño, échame una mano, fíjate de la que se ha liado. Están diciendo que te he violado cuando fue un abrazo, un abrazo amistoso, un beso amistoso. Mañana va Irene Montero. Besa yo qué sé a quién. Y nos pareciera ir a lo más... Bueno, es que Podemos. Podemos es el partido, se llama feminista, y defiende los derechos de las mujeres. Y que tenía de líder a él. Bu, él. El machirulo. Ese es ese que... O sea, un señor que soñaba con azotar hasta hacer sangrar a Marlon Montero. O sea, Ese es el líder de las feministas. Un hombre que sueña con pegar a una mujer que tiene sus fantasías sociales de sadomasoquistas. Oye, por eso no tuvo que dimitir Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no dimitió, sí pidió disculpas y dijo que fue un error, que no sé qué. Ya mucho tiempo después, ¿no? Oye. O sea, Podemos. El que menos tenía que hablar. El partido de... Que hablaba Cheney, que por Twitter el otro día le leía el partido del líder. Del señor que soñaba con azotar a mujeres. Sin su consentimiento, ¿eh? Porque no les unía relación de amistad ninguna a Marlon Montero con Pablo Iglesias. A Jenny Hermoso con Rubio Iglesias, ¿no? Y no hay nada más que decir. Bueno, muy buenos días.